Aquí estamos trabajando junto a Trenes Argentinos Operaciones, un compromiso que viene trabajando el gobernador junto con el presidente de Trenes Argentinos, en colocar las barreras telecomandadas. Hay un compromiso de 30 barreras para todo el recorrido del tren Gesta Gaucha, que va desde Güeme hasta Quijano. Estamos iniciando en este momento con la de calle Entre Ríos, continuarán en esta etapa con Alvear, Ruta 51 y Avenida San Martín. Así progresivamente iremos colocando las barreras, que obviamente tienen su tiempo de preparación, también se está trabajando en los pasos a niveles, y operativamente ya estarán en los próximos meses en funcionamiento. Así que es un trabajo, la verdad que a Urdo hay que recalcar que hace muchos años que no se le pone tanto empeño al ferrocarril como se le está poniendo la provincia en este momento. Bueno, las barreras telecomandadas se comandan a distancia desde la estación de tren, donde hay un cabin con operadores que cuando va pasando el tren le van avisando al cabin y el cabin va bajando, aparte de que se ve por una cámara la situación en la que está el paso a nivel. Es una evolución muy grande para nosotros y la verdad que es una verdadera satisfacción porque a los que amamos el tren y nos dedicamos a esto, que superemos todas estas complicaciones es un beneficio muy grande para la provincia. Gracias por ver el video.